¿Te propusieron una gran oferta de empleo, de estudio o de vacaciones en otro país? Ten cuidado porque puedes estar corriendo el riesgo de ser víctima de la trata de personas. Ten en cuenta que la trata de personas es un delito que consiste en la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, fraude o engaño. Asimismo, con fines de explotación sexual, explotación laboral, mendicidad, adopciones ilegales, extracción de órganos, matrimonios forzados, entre otros. Por tanto, hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes podemos ser víctimas de este delito, el cual está presente en todo el mundo. Por eso, se invita a la población guapoteña a estar alertas ante ofertas engañosas o tipos de captación que utilizan aquellos presuntos tratantes. En Guapotá le apostamos a la prevención contra la trata de personas. Denuncia ya.